Hola que tal amigos de YouTube, en este video les habla Ascarlo9 Y bueno esta vez les traigo un nuevo video donde les enseñare a como agregar una cuenta de usuario local desde Windows 10 Bueno lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro buscador y vamos a ponerle cuentas Y vamos a darle click aquí donde dice agregar o editar otros usuarios Si no tienen esta opción no se preocupen pueden ir directo a su configuración Igual escriben configuración, entran a su configuración y van donde dicen usuarios Y así es la otra manera de poder entrar aquí para agregar un nuevo inicio de sesión Vamos a ir donde dice familia y otros usuarios Y vamos a deslizarnos hacia abajo y vamos a ir donde dice agregar otra persona a este equipo Le vamos a dar que no tengo los datos de inicio de sesión de esta persona Ya que vamos a crear una cuenta local Y no necesariamente necesitamos acceder con la cuenta de Microsoft o cualquier otra que queramos aquí introducir Ya la otra persona cuando entre a nuestro equipo pues ya sabrá si le agrega o no Aquí ya nos pregunta, le dimos que vamos a continuar si la cuenta de correo Y le vamos a poner que es un ejemplo, un invitado Y la contraseña la voy a dejar así en blanco Si ustedes gustan se la pueden introducir Así, por defecto ya está creado una cuenta de invitado Así que le voy a poner otro nombre Le voy a poner prueba 1 Y le voy a dar siguiente Y como ven ya se creó esta cuenta Le podemos dar clic aquí donde dice cambiar tipo de cuenta Ya que por defecto este usuario es un usuario estándar sin permisos de administrador Si quiere hacer alguna configuración o quiere hacer reinstalación de algún programa Que tengamos instalados en nuestra computadora No los va a dejar Así que lo podemos cambiar a usuario a administrador Esto es lo que nosotros quiéramos realizar Si, yo lo voy a dejar así como está Le voy a dar a aceptar Y voy a hacer regreso Y esto es nuestro usuario creado correctamente Esto es para la versión nada más de Windows 10 Vamos a ir ahora a iniciar sesión ¿Qué hacemos? Podemos ir a Vamos a ir igual a nuestro botón de inicio Vamos a ir aquí desde luego donde dice nuestro nombre de usuario Y como verán nos aparece Este nuevo usuario creado y otro que tengo por ahí Y simplemente podemos iniciar donde le clic en el otro O también podemos cerrar la sesión Para meternos con el otro usuario Que también nos va a aparecer Porque ya está creado No hay ningún problema Cualquiera de las dos formas es correcto Bueno esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Nos vemos hasta la próxima Y adiós